Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En esta ocasión no traigo ningún experimento ni tutorial En este video voy a responder a los comentarios de mis videos Bueno, no a todos Porque a pesar de que mi canal es muy pequeño Entre todos mis videos hay muchísimos comentarios Suman muchísimos comentarios Y no alcanza el tiempo para responderlos todos No soy una persona que disfrute hacer o consumir contenido tan comercial Pero voy a hacer este video porque Se te acabaron las ideas Me sale del alma Además No tienes dinero para hacer más experimentos ni tutoriales Quiero dedicar un video a mis queridos seguidores Y para finalizar estos videos Dan más vistas Me permiten comunicarme mejor con mi audiencia Así que sin más preámbulos ¡Vamos! ¡Vamos! Se vio un letrero, parci Pero funciona con acrílicos más delgados Saludos y sube más videos Por supuesto, funciona con acrílicos más delgados Saludos a usted también Y le aseguro que voy a seguir subiendo videos así Estas bromas son una porquería Pues... Mis bromas no son lo máximo en el mundo del humor y las bromas a tus amiguis Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que había cuando hice estos videos Más tontita lo serás tú Cuidado dejas un comentario más largo Excelente amigo Es un triunfo más para las cosas caseras Es un pequeño paso para el hombre Pero un gran paso para la humanidad Gracias por tus buenos comentarios Está bien buena tu prima Eso es de familia Yo también estoy muy bueno Y además... Estoy solterito y a la orden ¡Ja ja! Muy bueno Me vengaré genial con estos Y el del huevo pa' mi amigo gordo Hay gente que solo quiere ver arte en el mundo Pero tú... Tú eres especial Parece dibujar por un 5 años ¡Ja ja 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 ja! Imagino que quisiste decir Por un niño de 5 años Y sí Pero es chévere Y divertido ¡Qué chato! Qué hijo de puta es mi ficachoto Es que voy a decir que está re bueno Y me encantó el video ¡Ah bueno! Ese es el tipo de comentarios Que espero en mi canal ¡SURPRISE, MOTHERFUCKER! Está muy chévere Tienes razón Pero ¿sabes qué es más chévere? Verme bailar dubstep sensualmente ¡Qué divertido! Me espillaré de los dientes ¡Qué divertido! Me colocaré la camisa ¡Mua! ¡Mua! ¡Ja ja ja! Con mi tele Está chévere la idea de tu canal Pero hace falta más edición Y personalmente Me gustaría que explicaras Por qué pasa lo que pasa Con tus experimentos ¡Saludos! En cuanto a la edición Tengo que no soy un maestro Pues Pero hago lo que puedo Con los recursos que tengo Y la información que dispongo Y en cuanto a la explicación De por qué en mis experimentos Pasa lo que pasa Pues lo que pasa en mis experimentos Pasa porque pasa De lo contrario No pasaría Y entonces no pasaría Por no pasar Y por eso pasa ¡Mua! No Hablando en serio Voy a tomar en cuenta Tus comentarios Muy buen video Sube más videos De bromas y experimentos Porfa Te prometo que mis videos De experimentos Estarán a la orden del día Además de que son Mis videos favoritos En cuanto a las bromas No tengo planeado Subir tantas Pero igual subiré algunas Horrible Lo que está horrible es Tu ortografía Porque horrible es con H Excepto lleva C Y primera Primera no lleva nada Creo Esto es todo en este video Si tienen algún comentario Insulto Sugerencia Felicitación Si tienen alguna duda O quieren que yo haga Algún tutorial O experimento En específico Escribanlo En los comentarios Además de eso No sean pichurrias Y regálenme un like En el video Y si no se han suscrito A mi canal ¿Qué están esperando? Suscríbanse ya mismo